Un día de campamento para dos familias que debería ser completamente normal, termina convirtiéndose en un verdadero infierno cuando dos psicópatas los capturan, amordazan y abusan de todos ellos solo por diversión. Es por eso que Tremendusky presenta Killing Ground. Esta terrible historia comienza con Sam y Jan, una feliz pareja que está yendo a acampar a las orillas del río para recibir el año nuevo. En el camino paran en un bar a comprar algunas provisiones, y acá se cruzan con Sherman, al cual el turista le pregunta si sabe dónde quedan las cascadas a las que tienen que ir. Pero este sujeto le recomiendan un lugar mucho mejor para acampar. ¡Qué agradable sujeto! Unos momentos después... La parejita llega al lugar que le recomendó el hombre, el cual sospechosamente está muy apartado del pueblo. En la entrada del lugar hay una camioneta familiar, la cual pertenece a una familia que también está acampando ahí. Sin darle mucha importancia, la parejita se instala. Conocemos a Em, la cual está acampando al lado de la pareja junto a sus padres, y su pequeño hermano. Esa misma noche, el padre de la muchacha le cuentan que en la cascada a la que irán mañana hubo una masacre hace algunos años atrás. La parejita está en una fogata disfrutando de la noche, pero Sam se preocupa porque cree oír un grito. Además, no ve que sus vecinos de las carpas de al lado hayan regresado. Algo anda mal. Y sí, pero esa noche es año nuevo, así que la pareja festeja dentro de su carpa. Al día siguiente. Vemos a la familia vecina de la pareja yéndose a recorrer los terrenos con su pequeño, mientras que Em se queda sola en el lugar. Paralelo a esto, vemos que nuestros protas van a visitar a sus vecinos, pero al llegar a su carpa no hay absolutamente nadie. Así que esto los preocupa y se van al auto para llamar a alguien, pero notan que tienen una rueda pinchada. Entonces, mientras el muchacho arregla la rueda, Sam va en busca de sus cosas a la carpa. Pero en el camino, se encuentra un bebé que está muy deshidratado, como si hubiese estado solo por días. Resulta que ese bebé es el de la familia vecina que estaba acampando, pero esto poco preocupa a Em, que fue a dormir a la camioneta de sus padres. Unos momentos después. Mientras la pareja está pensando qué hacer con el infante, llega Chuck, el amigo de Sherman, el tipo al que Jan se encontró en el bar. La pareja le comenta la situación, y el sujeto pregunta, ¿hace cuánto que están acá? A los que ellos les dicen que es desde ayer. Y si hasta acá pensabas que todo sucedía en el mismo tiempo, te equivocás, porque resulta que la familia estuvo tres días antes que la pareja, y todo lo que vimos era en distintos tiempos. ¿Pero de dónde has salido? ¡Eres un viajero del tiempo! Mientras tanto. Chuck le dice a Jan que lo acompañe a la cascada, ya que los padres del bebé pueden necesitar ayuda, y este acepta acompañarlo, mientras que Sam se queda con el bebé esperándolos. Pero justo cuando los dos hombres se van, Chuck va recordando lo que pasó con la familia. Resulta que él y su amigo Sherman fueron a la cascada y encontraron a la muchacha durmiendo en el auto, así que aprovecharon este momento para molestar a la jovencita. Pero la muchacha asustada empieza a tocar bocina, lo que alerta a su padre que no tarda en llegar y ve a dos tipos apuntando con un arma a su hija. La que llega también es su madre, que ve a lo lejos a su familia siendo hostigada por estos locos. Entonces ella deja al bebé en una carpa y corre a ayudar a su hija. Pero esto es inútil, porque son rápidamente capturados por estos psicópatas, los cuales los amordazan y se los llevan hasta la cima de la cascada, en donde no solo los golpean, sino que abusan de las dos mujeres. Y después de esto, terminan asesinándolos cruelmente. Al terminar esto, vuelven a la carpa de la familia por el bebé, pero este ha desaparecido y ahora deambula solo por el bosque. ¡Esto es horrible! En el presente, vemos que Chuck llevó directamente a Ian al lugar de los hechos en donde la familia fue masacrada. Estás en grave peligro. Y el psicópata nota que la mamá del pequeño no está. Entonces, haciéndose el desentendido, el malvado sujeto le dice a Ian que la busquen para ayudarla. Pero en realidad, lo que hace el psicópata cuando la encuentra es asesinarla de un disparo a sangre fría delante del muchacho. Y este disparo alerta a Sam que estaba siendo acechada por Sherman, el cual intenta de agarrarla, pero la muchacha logra huir. ¡Uh! Estuvo cerca. Mientras tanto... Quien también logra huir del otro asesino es Ian, y acá se inicia una persecución, en la cual sale herido Sherman debido a que su compañero lo confundió con Ian y le disparó. ¡Bien hecho! Unos momentos después... Uno de los psicópatas encuentra a Sam gracias a los gritos del bebé, el cual termina muriendo ya que el asesino tira fuertemente al pequeño contra el piso. Luego de esto, remata a su amigo, el cual estaba muy herido. Y todo esto pasa frente a los ojos de Ian, que estaba observando todo escondido en los arbustos. ¡Ese cobarde se está escondiendo! Entonces, el psicópata ata a Sam un árbol y le pide que grite para atraer a su marido. Pero ella se niega, y acá te va a dar una impotencia terrible cuando te enteres de que el cobarde de Ian por el miedo termina huyendo del lugar, aún sabiendo que estaban por abusar de su mujer. ¡Maldito, maldito cerdo! Entonces Chuck recaliente corre a perseguirlo, y en el camino la muchacha nota que el bebé tampoco está donde lo dejaron. Parece que Ian se lo llevó para salvarlo. ¡Más tarde! El muchacho va con la policía al lugar en busca de su mujer, la cual está muy débil atrapada en el auto del psicópata. El mismo está chocado contra un árbol. Gracias a que esta forcejeó con el asesino, entonces la muchacha para que la vea enciende las luces, y acá los policías bajan para ayudarla. Pero su ayuda no sirve de mucho, ya que el loquito de la escopeta salió del auto y los mató a tiros. Luego de eso agarra a Ian y amenaza a la muchacha con matarlo, si esta no aparece. Pero como ella tiene más huevo que su marido, sale de su escondite y da la cara por su pareja. Esta le pregunta al muchacho si el bebé está bien, pero su marido le dice que no se lo llevó, lo que hace que esta se decepcione totalmente de él, ya que además de ser un cobarde es un monstruo sin corazón. El psicópata le dice que le piensa hacer la cochinada delante de su marido y después matarla, así que le hace conducir hasta un lugar apartado del bosque. Pero ella, que tiene los huevos bien plantados, no va a dejar que este asqueroso sujeto se salga con la suya. Así que choca el auto y termina matando al psicópata de una vez por todas. Y para terminar, vemos a Sam despertando en el hospital, yendo a ver a su marido al que mira con amor y desprecio. Y si te preguntás qué pasó con el bebé, bueno, yo te cuento, él todavía sigue en el bosque. La película te deja un sabor amargo en la boca. De todas maneras, no es de esas que miraría dos veces. Coméntame ahí abajo si la viste y qué te pareció. Y si te gustó el video, ayúdame dándole like, suscribiéndote, compartiendo y comentando, así cada vez somos más. Además, quiero agradecer a los miembros de Patreon que se animan a apoyar a este canal en forma directa. Si vos también te animás, ahí abajo te dejo el link de la plataforma donde encontrarás videos anticipados, exclusivos o sin censura. Además, de todos los videos anticipados, de mi canal secundario, Tremenduski Horror, en el cual, por cierto, te podés suscribir. Y no te olvides de pasar por mis redes sociales. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.